Le tuvieron que poner el grillete, el localizador ¿Qué es lo que está sucediendo? Que aún el mismo DJ poniendo esto libre de arresto domiciliario Hey, que lo que mi gente Aquí de nuevo el Berro Music con otro contenido Mi gente, en esta ocasión les traigo noticias buenas Les voy a hablar sobre Tecachi Cisnai Y los últimos acontecimientos positivos Con nuestro chico Alcoiris, a.k.a. Tecachi Cisnai Lo primero que les voy a decir sobre Tecachi Cisnai Bueno, si digo noticias positivas Perdón, porque en estos días Ustedes saben, hemos estado dando noticias Remetiendo con esa gente que han estado hablando De forma denigrante con nuestro chico Alcoiris Y todo el que me sigue sabe Que cuando a Tecachi Cisnai Se levanta alguien a querer levantar falsas especulaciones Y falsas noticias contra él O tratando de dañar su imagen A mí eso me choca Y yo siempre salgo a la defensiva Y le digo su dos o tres verdades A cualquier persona Que quiera emitir algún tipo de comentario Negativo Para empañar la imagen De nuestro querido Daniel Hernández A.k.a. Tecachi Cisnai Y por eso les dije que en esta ocasión Vengo con noticias positivas Lo primero es que la canción de Tecachi Cisnai Featuring Leniel Titulada Respuesta Ya tiene dos días De su lanzamiento Y esta canción va rumbo A los seis millones de reproducciones En YouTube Y todavía se mantiene número uno En dicha plataforma En todos los Estados Unidos Y esto es algo que hay que Aplaudir Todos sabemos que nuestro Chico Alcoíri Es sumamente talentoso Un artista mundial Y para los que somos seguidores de él Durante mucho tiempo Esto no es una sorpresa No Pero con respeto A los que han venido tramando Ustedes saben que le tumbaron Su canción Whatsapp Dos veces De su canal de YouTube Oficial O se la retringieron Mejor dicho Una vez se la tumbaron Y después Se la retringieron Para público específico Y La canción que lanzó Con la perversa Después También esta canción Se la tumbaron dos veces Y entonces Por eso tengo que resaltar Esta vez Que La canción titulada Respuesta Featuring Leniel Ya con dos días De su lanzamiento Se mantiene posicionada Número uno En YouTube En todos los Estados Unidos Y Rumbo a los seis millones De reproducciones Entonces Para mí Esto es algo De lo cual yo tengo Que alegrarme Porque Estamos cansados Ya de tantas Noticias Negativas Con nuestro Tecachi Cisnai Y realmente Estas son De las noticias Que me gusta Brindarle a ustedes Para que ustedes Sepan Que no todo Gira De manera Negativa Sino Que después De la oscuridad Viene La luz Replandeciendo O mejor Como dicen Al final del túnel Siempre hay una luz Que resplandece ¿No? Y La otra noticia Que quiero darle Es que Tecachi Cisnai Estuvo compartiendo Esta madrugada Esta noche Pasada Con Varios amigos De él En una disco Y El DJ De Tecachi Cisnai A.K.J. Nano Puso Oficialmente Libre De arresto Domiciliario Señores Y eso es Otra noticia Que Nos alegra Realmente Porque Todos sabemos Que después Que Tecachi Cisnai Regresó De la República Dominicana Trajo Consigo Este Pequeño Percance De Por no Poderse Presentar En sus Asuntos En los Estados Unidos Judiciales Le tuvieron Que poner El grillete El localizador Como arresto Domiciliario Y Ya Oficialmente A nuestro Querido Tecachi Cisnai Les retiraron El grillete Señores O Mejor Dicho Cumplió Con el Tiempo Del Arresto Domiciliario Porque Aunque Estaba En la Discoteca Y su DJ Nano De DJ Pone Oficialmente Libre De Arresto Domiciliario El Sigue Con su Grillete Ahí En la Discoteca Entonces Por eso Les digo Libre Del arresto Domiciliario No Libre Del grillete Porque Yo Le vi El grillete Ahora bien Si usted Tiene Alguna Información Con Repeto A eso De Cómo Se está Manejando Ese Asunto Qué Es Lo Que Está Sucediendo Que Aún El Mismo DJ Poniendo Esto Libre De Arresto Domiciliario Él Se Mantiene Con su Grillete En El Pie Entonces Algo Que A la V Me Deja Un Poco Con Duda De Qué Podría Estar Pasando Ahí Pero Me siento Feliz Porque Yo sé Que Con El Arresto Domiciliario Él No Puede Estar Jangueando En La Disco No Es Algo Que Es Lógico Está Libre De Arresto Domiciliario Pero El Grillete Porque Es La Interrogante Entonces Nada Mi Por Aquí Para Darles A Dos Noticias Sobre La Canción Respuesta Rumbo A Los Seis Millones De Reproducciones En YouTube Y Número Uno Todavía Y Lo Del Arresto Domiciliario Que Ya Está Libre De Eso Déjenme Su Comentario Qué Piensan Con Respecto A Esto Denle Like A Este Contenido Compartan Este Video Suscríbanse A Mi Canal Ativen La Campanita De Notificaciones Para Que Así Estén Al Tanto De Lo Que Yo Publique Más Adelante Recuerden Que Esto Es El Berro Music Para Todos Ustedes Nos Vimos En Otra Entrega Que Papá Dios Me Los Bendiga Bye Po